¿Cuál fue la noche oscura para los empleados del Poder Legislativo? Nos tuvimos que ir a la plaza y a la plaza era caminar y pensar qué pasó, llegar a tu domicilio y contar a nuestras parejas, nuestros padres, qué había pasado. Y fueron días así, en silencio, de dolor, de caminatas. Yo en ese entonces era muy joven, no tenía experiencia en lo que es la historia constitucional de un país. Fue el dolor más grande porque nosotros, nuestro jefe, el que había quedado a cargo, recibía notas de Buenos Aires y nos bajaban línea que teníamos que sacar tal material del estante. Nosotros no entendíamos por qué, cada uno con la iniciativa iba escondiendo y haciendo, amontonando por ejemplo una colección, pero dejábamos de recuerdo o el primer tomo o el último. Para después, con los años, tuvimos esta colección. Sí, se sacaron libros importantísimos. De Perón, muchísimo. La Hora de los Pueblos, Evita, Plantrienal, de Lenín, de Yunque. Fue Pedagogía del Oprimido, son algunos de los que recuerdo. Y tuvimos el placer, algunos, de encontrar después de los años la bibliografía ya gastada, amarilla, húmeda. El placer nuestro fue abrir cajas y saber que algunos quedaban. Algunos volvieron, algunos tuvimos el honor de desarmar paquetes, por ejemplo, de Historia de la Real Academia Argentina. Y algunos libros aparecieron, que creo que deben estar ahora en la biblioteca, en la parte histórica. Libros muy lindos, pero que marcaron para nosotros un dolor, un trabajo, y más que nada una conciencia al área de que me pertenece, es mío. ¿Por qué me lo tienen que sacar? Entonces, cuando volvimos a incorporar, era un placer. Era un placer, era mirarnos y decir, ay, recuperamos lo nuestro, recuperamos lo nuestro. Tampoco entendés las dos condiciones, de que vengan y te usurpen todo, y que después de la nada, diga otra vez. Podemos hablar, podemos hacer listado de libros, podemos encargar, podemos reponer. Y por qué habrán sacado aquello, por qué habrán sacado esto, por qué tuvimos que pasar esto. Pero bueno, fuimos unos sobrevivientes a lo que fue la dictadura.